Un reloj, un sueño amor, un reloj de amor Ella siempre vive, ella no es el único fin Que viena yo por tenerla junto a mí Pero por ella ya sé que es imposible Que yo sin ti por ti siempre es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palos que no ha aprendido más Y es que con ella, que mora sin tu hermano No estoy cuidando, vacío y solitario Y lucha por tu raza y por salvarme Parece no muy importante que alguien la quiera así Que yo sin ti por ti Ella es el único cristalón Y es una despreza a lo mejor Y es una despreza a lo mejor Y es una despreza a lo mejor Con amor Cuando me despido es lo primero Y es la última Cuando me duermo Ella siempre vive Ella es principio y fin Que viena yo por tenerla junto a mí Pero por ella ya sé que es imposible No iba a sentir por mí Sin ella es insensible Ella tiene hielo en las manos Y un corazón de palos Y un corazón de palos Que no aprendido a dar Y es una despreza a lo mejor 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!